Y vamos a empezar a analizar todo lo que está pasando, no nosotros sino con realmente personales importantes de la política como lo es Héctor Pedro Recalde, ya lo conocemos, abogado laboralista, peronista, kirchnerista, como dice la bio de su Twitter. Acá Héctor Pedro Recalde, acá te saludamos, Nahuel y Tomás en Radio Rebelde, buenos días. Buen día Nahuel, buen día Tomás, gracias por llamar. No, muchas gracias a vos siempre por tu generosidad. Bueno, la nota, nosotros estábamos hablando, si ayer palcábamos una nota para hablar de algunos temas, hoy ya es Argentina cambió absolutamente, hay otros nuevos temas. Lo último, lo nuevo, es estos cambios en los ministerios, ¿cuál es tu visión del tema? Yo diría que la política argentina es cualquier cosa menos aburrida, ¿no? Es decir, estos cambios de tema es porque es una agenda movida, la agenda pública, ¿no es cierto? Pero me parece casi lógico que después de lo que pasó en las PASO, valga la cacofonía, haya un análisis de situación, se renueven el encos, recién estuve mandando mensajes, sobre todo a los compañeros que dejaron el lugar, porque, digamos, la militancia te coloca en un lugar, después podés salir de ahí, vas a otro, pero eso no cambia ni los principios, ni las convicciones, si no las funciones, punto, ¿no? Me parece, primero a los que se fueron, después los felicitar a los que llegaron. Muy bien, como debe ser, muy bien. Yo creo que, como decía el General Perón, hay que hacer las cosas en su medida y armoniosamente, y sobre todo con amabilidad y con compañerismo, y pensando en lo principal, que es, en definitiva, nuestro rol de participación en la cosa pública, tiene que hacer el servicio de la patria y del pueblo, así que, en ese sentido, vamos caminando y hacemos con errores, por supuesto, en este exento, ¿no? Pero creo que lo mejor que le puede pasar a nuestro pueblo y a la patria es que la conducción esté en manos de compañeras y compañeros del peronismo, ¿no? Así que, después de las dos pandemias que sufrimos, ¿no? La pandemia del coronavirus y la anterior, que fue los cuatro años de Macri, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, bueno, tenés una visión optimista. Bueno, no sólo, obviamente, por los cambios de nombre, que es verdad que, bueno, también hay valiosos compañeros que dejaron ministerio, sino por las políticas que se van a aplicar de acá en adelante. Sí, por supuesto, la política va a continuar y vamos a adecuar a las necesidades del pueblo en cada momento. Pero, digamos, pasamos, lo que sucedió en la última elección interna, en la FASO, fue un llamado a la atención. Y, fundamentalmente, por lo que la cantidad de compañeras y compañeras que no votaron. Que, por supuesto, no haber ido a votar es multicausal, las razones, ¿no es cierto? Pero no podemos sacar la naranja a la jeringa, como diría un estudiante de medicina, y ver que también hay alguna protesta contra lo que veníamos haciendo o dejando de hacer desde la conducción, ¿no? Pero, digamos, hay algunas expresiones señeras para mí. La carta pública de Cristina Fernández de Kirchner marca con mucha claridad cómo estábamos, cómo estamos y cómo tenemos que ir en el futuro. Así que, en ese sentido, esto es una guía seriedad, ¿no? Yo recomendaría a todas las compañeras y compañeros que la lean y la relean, porque es muy importante la carta de Cristina. Héctor, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Tomás, ¿qué tal? Bien, bien, un gusto, como siempre, hablar con vos. Justamente hablando de la carta de Cristina, viste que hay muchos que hablan, no, esto se tiene que resolver por adentro, no se tiene que publicar. ¿Vos cómo lo analizás, esa situación, en cuanto a lo político, no? ¿Hasta dónde se discute por dentro, por dónde, por fuera? Y son límites muy grises, ¿no? Y yo también coincido que en muchas cuestiones tenemos que debatir las puertas adentro para evitar el fuego amigo. Pero también creo que, de pronto, una mirada de una conducción, como para mí la conducción del peronismo está en cabeza de Cristina Kirchner. En la medida que Cristina baja niña, creo que deja claridad para la militancia. Y eso no se puede hacer a puertas cerradas, porque son millones los militantes del peronismo. Así que, digamos que todo tiene un límite medio difuso entre lo que hay que hacer puertas adentro y lo que hay que exteriorizar. En este caso me parece perfecto la exteriorización, porque baja una línea muy clara. Muchos y muchas que no tenemos toda la información que tendríamos que tener para definir actitudes políticas, esta claridad conceptual de Cristina nos ayuda a todos. Y te digo, yo milito desde los 14 años, son muchísimos años. Pero, bueno, uno no tiene toda la información que tienen personas con la capacidad de licencia que tiene Cristina. ¿Y cómo es el futuro, después de estas diferencias que se marcaron públicamente, la relación del gobierno, ¿no?, y el apoyo y la unidad? ¿Cómo se ve para adelante? Porque por ahí es un cambio de nombre y nada más, por ahí quedan sus marcas, ¿no?, esto. No, no, creo que hay una afirmación de la política, no es solo un cambio de nombre, ¿sí? Hay una afirmación de lo que... No, no, digo, eso sí, eso sí, pero digo, en cuanto a la unidad y si va a dejar rastros, no estas diferencias que se marcaron a futuro. Puede ser que algún compañero o alguna compañera tenga algún cuestionamiento, pero en general el movimiento va a ver con alegría que salimos adelante a pesar de lo que nos sucedió. Bueno, porque estamos recuperando la mística peronista, la militancia. Yo creo que todos incluimos, tal vez en un poco de apatía, ¿no?, entre la ansiedad del pueblo y salir hacia el frente marcando claramente el sendero, los caminos que uno tiene que recorrer, me parece importante. Tal vez yo esté con optimismo, pero bueno, me parece que mejor que las traídas que tienen algunos, ¿no? Porque otra cosa que necesita el pueblo es un poco de alegría, de ver que hay un futuro cercano mejor de lo que estamos haciendo. Porque de pálida estamos cansados. Y además no son cosas irrazonables o fantasiosas, son cosas concretas que hay que hacer. Eso se sintetiza diciendo hay que poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y los jubilados. Es un concepto político, económico, sustancial. Yo estoy pensando que en nuestro país el mercado en el instante ocupa casi el 80% del producto. Entonces, bueno, son líneas fantásticas. Hay que estudiar. Hay que estudiar más que leer las reflexiones que hizo Cristina. Esa es mi lectura, ¿no? Y obviamente soy respetuoso de otros pensamientos, ¿no? Obvio, obviamente, obviamente. Héctor, ¿cuál te parece el cambio que más te devolvió la alegría? Porque lo que decías en realidad nos pasa a muchos, ¿no? Que por ahí estábamos en un proceso más de apatía, de que nos faltaba por ahí ese lazo con el gobierno. Y creo que en eso es muy acertado lo que decís. Y de cara también a noviembre, a las elecciones, ¿no?, de recuperar un poco la ética. Pero a vos en lo personal, digamos, ¿cuál es...? En lo personal me pareció... Me pareció primero muy bien la autocrítica de lo que dejamos de hacer o lo que hicimos. Y segundo, el mensaje de que tenemos un futuro mejor y que depende de todos nosotros lograrlo. Como diría Ortega, acepta argentinos a las cosas, a ver qué sucede con los compañeros, las compañeras que perdieron el trabajo y no encuentran otro. ¿Qué pasa con sectores que están padeciendo hambre en nuestro país, que puede alimentar a 400 millones de personas? Y nosotros, que somos 50, más o menos, hay hambre, cosa inaudita. Entonces, hay que empezar desde abajo. Mirá, yo conducía un programa de televisión del Movimiento Obrero, del MTA, que se llamaba Desde Abajo. Y Martín Fierro decía, el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo. Y hay que empezar a construir y a reparar los sufrimientos que tienen los de abajo. Y de ahí hacia adelante. Entonces, me parece a mí que es fundamental una política económica que dé capacidad adquisitiva a los que están en las situaciones más vulnerables. Pues son los que consumen. No van a comprar dólares ni poner cuentas en el exterior. Bueno, hagamos esa política. Yo creo que está, en el instante de Alberto y de Cristina, se diga ese camino. Héctor, con el tema de... que tanto se viene hablando de la supuesta o posible eliminación de la indemnización por despido. Yendo, bueno, obviamente, tu idea, tu pensamiento sobre el tema. Pero, no, una cosa quiero... para reflexionar. En este caso, el macrismo, bueno, juntos, como le queramos llamar, realmente hizo campaña con este tema. Lo cual me llamó a tercero. Hizo campaña y fue muy bien votado. ¿Qué reflexión te tenés con eso? Yo creo que fue una campaña hacia el sector de la oposición, porque está fragmentada también la oposición. Creo que la aparición de algunos dirigentes un poco particulares, como es el caso de Milley, seguramente se sacaba votos a Rodríguez Larreta, que está, en alguna medida, encabezando la oposición macrista, ¿no? O al propio Macri. Entonces, estos discursos hacia la derecha, conservadores, tratan de no perder tropa propia, que no se disperse. Pero creo que es inalcanzable, salvo que modifiquen la Constitución Nacional, creo que es inalcanzable eliminar, como propuso claramente Martín Luzo, las indemnizaciones por despedido. Sustituirla por un seguro. Además, quiero decirle que, ¿por qué el empleador, que no está en sus planes de despedir, va a tener que pagar un impuesto más si no está en sus planes de despedir? ¿Entendés? Así, hasta le podemos hablar a los empresarios, a los empleadores. Ojo, le están recargando inútilmente. Se haga cargo de que despide sin causa de las indemnizaciones, porque usted va a tener que pagar, aumentar su costo laboral de esta manera. inapropiada. Pero creo que esa es la intención, ¿no? Es fidelizar a los sectores de oposición que están un poco dispersos. Claro, sí. Sí, sí, acercarse a mi ley. Lo último, eso, del sector, digamos, del sector de ultraderecha que apareció como novedad, por lo menos en los votos, en esta elección, ¿cuál es tu lectura del tema? Sí, empezamos con un discurso libertario, entre comillas, que puede atraer a parte de la juventud como creo que es lo que está pasando, pero no le veo continuidad. No le veo continuidad. Podrá entrar algún representante de ellos en la Cámara de Diputados, pero me parece que le falta estructura. Es una pompa de jabón, creo, lo digo con mucho respeto a todos ellos, pero me parece que esta especie de anarcolibertarismo, no le veo consistencia política, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Pero digamos que no me preocupa tanto lo que pase con ellos, sino lo que pase con nosotros. Entonces lo que quiero es fortalecer el espacio propio. Esto que tenemos que tramitar, me parezco un pastor evangélico últimamente, porque digo que estoy con una bonomía, yo que siempre fui más bien transigente y de pelea, estoy diciendo, disimulemos las pequeñas diferencias, romatices, y focalicémonos todos en lograr una unidad más férrea para defender nuestro programa, nuestros principios. Porque, digamos, las cuestiones secundarias que sean ejecutarias, secundarias, y digamos, vayamos militando por lo principal es ganar la elección y tener la mayor cantidad de representantes en diputados y en senadores. y volver a enamorar al pueblo que tal vez en algún momento nos quiso un poco menos, digamos. Está bien. Y es importante, por lo que nos dijiste al principio, es importante para vos que haya más afluencia de votantes en noviembre. Claro, claro. Sí, seguro, seguro. Yo creo que la mayor cantidad de esos votos que nos fueron a las urnas nos responderían a nosotros. Bien. También hay dificultades objetivas, como fue, en primer lugar, las PASO nos decidían, nosotros tenemos una lista única, no, no. Claro. En este, estamos decidiendo una interna. En segundo lugar, digamos, la lejanía, etcétera, etcétera. Y otro, el escepticismo. No, 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 hacemos la explicación a los sociólogos. Yo opino a ser un abogado laboralista, o sea que, a los abogados laboralistas, a los otros abogados, los comercialistas, los civilistas, nos tratan como, como abogados de trocha angosta, ¿no? Ah, mirá, no sabía. Tal cual, tal cual. Esto, Recalde, te agradecemos mucho, como siempre, esto. Un abrazo a todos los rebeldes por su espléndida juventud que caracteriza a la rebeldía.